Pero desde mi punto de vista, corrupción también es cuando un gobierno antipatriota como el del año 2000, de la década de los 2000, entrega un monopolio, como por ejemplo el monopolio del tren a Machu Picchu al señor Rafael López Aliaga, contratos que la señora Fujimori dice que no se deben revisar. Hola, hola, sean bienvenidos al canal. Hoy, durante el debate presidencial mediante el medio de comunicación del comercio, hubo momentos calientes con indirectas y dardos incluidos. Uno de los momentos fue la intervención de Daniel Urreci respondiendo al argumento de Keiko Fujimori sobre cómo acabar con la corrupción que tanto aqueja al país. Además, el parlamentario arremetió contra sus oponentes políticos. Sin más que decir, veamos el resumen del momento. La lucha contra la corrupción no es una cuestión de discursos, se concreta en acciones, como la que nosotros sí hemos desarrollado. Solo ello permitirá que el Estado cuente nuevamente con recursos necesarios para invertir en los cierres de brechas de lo que es realmente importante, la salud, la educación, la agricultura, de millones de peruanos que están necesitando la presencia del Estado. Gracias. Todo lo están improvisando en este momento. Revisen su plan de gobierno. No tienen nada. Están improvisando. A ver, el señor Toledo sí sabe lo que le pasa a los corruptos. Terminan, como él que es presidente, va a terminar en la diroes con el señor Fujimori. Aquí no le voy a dar el indulto. Ahora, la señora Keiko Fujimori sabe mucho de corrupción. Que sepa de anticorrupción no me costa. La señora, el candidato George Forsyth, todavía es muy joven, pues él no sabe que corrupción es darle trabajo a tu pata, que no reúne las condiciones. No sabe que corrupción es darle trabajo a una familia completa, darle una serie de compromisos, una serie de trabajos. Eso es también corrupción, mi amigo. Pero bajo una fiscalización real. Y ya que me queda un minuto, como dijo la señora, que sabe mucho de corrupción. O sea, en ambos casos, aquí hay tres personas que hablan de la Constitución. El señor Forsyth, que cree que se puede hacer una Constitución anticorrupción. O sea, poniendo un nuevo párrafo, ya desaparecen los corruptos. El día que el señor Forsyth pueda terminar una carrera, le recomiendo que haga una tesis sobre esto de la Constitución anticorrupción. A ver qué le dice su asesor de tesis. Espero que no lo agarre a cocachos. Número dos. La señora Verónica quiere una... O sea, no sirve para nada la Constitución del 93. Cambiando la Constitución, vamos a mejorar inmediatamente. La gente se va a portar bien. Se acaba la corrupción. Por otro lado, la señora Keiko dice que somos un país de malas maravillas por la Constitución del 93. Si justamente estamos en una desgracia, en una crisis por esa Constitución. Acá no se trata de cambiar la Constitución, se trata de modificar lo que haya que modificar.